Ya para qué Seguir alimentando una ilusión Que no ha de ser, será mejor Dejar las cosas como están Y así seguir con mi dolor Que me causó En lo profundo de mi alma Tomaré esta decisión De renunciar a tu querer Porque yo creo que es lo mejor Yo que pensé Que tú eras todo Lo que un día yo esperé Me equivoqué Dejando todo por tu amor Y que gané Mi corazón En cuerpo y alma Te lo di sin condición Pero ya ves Desesperado, triste Y tengo que partir Y recoger mi corazón Hecho pedazos Porque has matado la ilusión Que había en mí Cántale con sentimiento Gensi Ramírez Hoy veo que tú Nunca tomaste en serio A mi grande y gran amor No te importó No te importó Dañar mi vida Y lastimar mi corazón Yo que pensé Que tú eras todo Lo que un día yo esperé Me equivoqué Te canto todo por tu amor Y que gané Mi corazón Mi corazón En cuerpo y alma Te lo di sin condición Pero ya ves Desesperado, triste Y tengo que partir Y recoger mi corazón Hecho pedazos Porque has matado la ilusión Que había en mí ¿Dios leanedado? ¡Si! ¡Eras! ¡Eras! ¡İsters! ¡Eras!